Muy bien, aquí estamos de vuelta en Radicales Libres vía La Mula TV, hoy viernes 20 de julio del año 2012 y aproximándonos a las celebraciones de las fiestas patrias en las que seguramente se va a, digamos, obnubilar el sentimiento patrio con relación a todo lo que es la marca Perú que ahora tiene un nuevo spot que está circulando por las redes sociales y seguramente todos los discursos van a estar inflamados de sentimiento patriótico y democrático aquí estamos junto con Juan Carlos Ubiú para, de alguna manera, encontrar el enfoque crítico y ver, hey, ¿estamos en algo que pueda llamarse un estado democrático o hay mucho que discutir sobre este punto? Hemos hablado de los estados de excepción como una herramienta que ha terminado constituyéndose como un síntoma de una generalidad más amplia que es esta falta de democracia, falta de disputa democrática entre dos lógicas diferentes. Hay una lógica cerrada que está dentro de todo lo que constituye el estado y la otra manera de ver las cosas no logra penetrar. Así es. Ahora, quizás el principal muro que impide que esta otra lógica penetre está constituido actualmente por los medios de comunicación. ¿Cómo ves tú en este momento el trabajo de los medios de comunicación y principalmente de la televisión, que es, a pesar de toda la insurgencia de las redes sociales, todavía la televisión es el principal medio de comunicación por el cual la gente se informa y se entretiene? Yo creo que la televisión y en general los medios de comunicación, hoy por supuesto, esto no es ninguna novedad lo que voy a decir, tiene mucho más poder que en otras épocas. La manera como podía utilizar los medios de comunicación Hitler o Stalin, ellos son un bebé de pecho con relación a la gran presencia de los medios de comunicación que tenemos hoy en día. Entonces lo que tenemos en los medios de comunicación con respecto a todos estos conflictos es el sentido común neoliberal que se asienta y de alguna manera sostiene las políticas económicas del gobierno. Parece, digamos, una de esas cosas bastante clásicas marxistas, donde uno tendría una infraestructura económica y luego una superestructura que estaría más o menos convalidando la infraestructura. Eso parecería ser el caso bastante claro en el Perú, donde los medios de comunicación, digamos, existen precisamente para sostener el modelo económico, ¿no? Es un poco lo que decía Jesús Martín Barbero, ¿no? Hoy en día los medios de comunicación, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, los medios de comunicación hegemónicos, están más al servicio de sus amos que en otras épocas. Ahora, uno tendría la impresión de que has comparado, has hecho una comparación histórica gruesa con lo que podría haber hecho Goebbels o Hitler en su tiempo y uno tendría la impresión de que actualmente la capacidad de centralización de la información es muchísimo menor, que existen distintos actores en el mundo de las comunicaciones, que hay libre mercado, que uno puede escoger el canal que más le guste. ¿Cómo ves este tema de la centralización y la libertad en este contexto? Yo diría lo siguiente, uno de los libros más importantes de la época es el libro de Wallen, Seldon Wallen, ¿no? Donde habla de que Estados Unidos vive hoy en día un totalitarismo invertido, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre el totalitarismo clásico y el totalitarismo presente, no? En el totalitarismo clásico lo que tenemos es la figura del uno, del líder y del Estado que centraliza de las decisiones políticas. Y la política se pone, digamos, por encima de la economía. Y la otra contraparte, cosa que no se discute demasiado, es, digamos, que el pueblo está movilizado por el mismo Estado. Es decir, el partido nazi tenía, creo que, más de un millón de miembros y el grande segmento de la población civil estaban participando de alguna manera en el nazismo, ¿no? Juventud de hitlerianas y todo eso. Y lo mismo con el Partido Comunista, ¿no? Había esta real movilización del pueblo. ¿Cómo cambia eso ahora? Lo que no tenemos es ahora la figura del uno, no tenemos la figura del Estado que centraliza, tenemos más bien una pluralidad de órganos de poder, pero pluralidad bastante limitada, ¿no? Una pluralidad de poder limitada que está limitada a ciertos grupos de poder que están bastante bien asentados. Ahora bien, en este caso, una variación importante es que, mientras en el totalitarismo clásico uno tiene la política sobre la economía, ahora nosotros tenemos la economía sobre la política. Y esa, es decir, que, digamos, lo importante, digamos, si uno habla de un totalitarismo hoy en día, lo importante es que la economía adquiere primacía sobre la política a diferencia del partido totalitario que tomaba el Estado, por ejemplo, los nazis que tomaban el Estado y modificaban la economía de acuerdo a ciertos principios políticos. La guerra, por ejemplo, fue la cosa más anti-economía que existía para el nazismo y, sin embargo, eso se realizó. Entonces, ya no tenemos esa figura del Estado, que centraliza la decisión del poder, pero tenemos, sorprendentemente, o no sorprendentemente, un solo sentido que se dice. Y la potencia con que se da este sentido es mucho más fuerte que antes. O sea, antes, digamos, Hitler podía entrar a la casa de la gente a través de las radios. Hoy tenemos, digamos, que los medios de comunicación hegemónicos que tienen una sola lógica económica, o sea, una sola visión de la economía y de la política, ellos llegan con mucho mayor presencia que antes. El otro punto importante que hace Wallings es el siguiente. Mientras que en el totalitarismo clásico, digamos Hitler y Stalin, teníamos al pueblo movilizado políticamente dentro de las intenciones del régimen, ahora lo que tenemos es una desmovilización del pueblo. O sea, digamos, lo que se sostiene en este nuevo tipo de, entre comillas, totalitarismo, porque eso es, por supuesto, solamente una hipótesis, sería que tenemos un pueblo que está desmovilizado políticamente, se siente ajeno a la política, la política es sucia, la política es para los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me meto en política, o la gente misma reclama hoy en día que los gobernantes no sean políticos, sino que sean tecnócratas, que sean, es decir, la política se anula en, digamos, en función de lo que yo llamaría la gestión, la gestión administrativa. O sea, pasamos de la política a administradores, que es la lógica más o menos que se instala. Y lo interesante es que esa lógica de administración, esa lógica, digamos, capitalista, lo toma, no todo, porque digamos, nada es perfecto, pero toma gran parte del territorio. Y eso sin necesidad de que haya un líder en el centro, sin necesidad de que haya un Estado. Por supuesto que el Estado tiene injerencia en todo esto, hemos sabido que el Estado habla con los medios y todo esto, pero eso va más allá de los arreglos que puedan existir entre el Estado y los medios de comunicación. No es un control político estatal de los medios de comunicación. No, no es que el Estado está ahí, porque el Estado ha perdido poder con relación al pasado. Cuando uno hablaba de que, por ejemplo, Stalin controla los medios, uno dice, un Estado fuerte controla los medios. Ahora, digamos, el Estado es simplemente un agente del capital. Entonces, el problema no está en el Estado. La gente a veces se preocupa demasiado de que ciertos políticos gozan o que ciertos políticos han robado esto o lo otro, o que ciertos políticos se toman demasiadas libertades. Pero, digamos, la gente no se concentra, por lo general, en cómo los empresarios se toman ciertas libertades que antes no se tomaban. O se ven con más suspicacia las reuniones o contactos que puede haber entre intereses políticos y medios de comunicación, pero se tapa los ojos en cuanto a la cantidad de coordinaciones que existen entre los intereses económicos y los medios de comunicación. Así es. Sí. A mí me parece que es un tema que es paralelo, pero que me parece igual. Por ejemplo, cuando hay corrupción, la gente se preocupa demasiado por la corrupción ilegal. A mí me parece que la mayor parte de la corrupción es corrupción legal. ¿Cómo así? Empresas que tienen, digamos, intereses en el Estado, que hablan con ciertos políticos para llevar a cabo ciertas gestiones que estarían a su favor, pero eso no se realiza necesariamente rompiendo el orden de la legalidad, ¿no? Se retribuye de una manera que es legal totalmente y eso es, digamos, eso uno no lo llama corrupción porque es legal, pero en realidad pervierte lo que sería el rol del Estado que es representarnos a todos y no a un grupo económico determinado o grupos económicos determinados. Un servicio público bien común. Así es. Ahora, hablemos, antes que se nos acabe el tiempo, de un tema que has mencionado ligeramente, el tema de las elecciones. Digamos, una persona como yo, que tengo unos 15 años de conciencia política, he visto reiteradas veces que presidentes, candidatos, llegan al poder con un discurso y ese discurso cambia en 180 grados una vez que ya montan sobre el caballo. Y bueno, se dice que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, es que ya uno tiene que ser responsable, no puede andar haciendo lo mismo que dijo en la plaza, pero ¿de qué manera esta reiteración de mentiras y traiciones está afectando lo que llamaste el etos democrático, el espíritu, la fe de la gente? Sí. Bueno, primero hay que decir que no es que simplemente cambian de opinión, sino cambian a la misma opinión. Es la misma política económica desde hace 20 años. Eso, digamos, no ha cambiado bastante bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, me parece, para el futuro. Bueno, primero, no se trata de rechazar simplemente las elecciones, no se trata simplemente de rechazar la institucionalidad democrática, eso tiene una función, pero se trata de suplementarlo. Nosotros ya sabemos qué es lo que el voto puede dar, y en el Perú no hay mucho. Entonces, ahora se trata de ir más allá del voto. ¿Y de qué manera se puede ir más allá o suplementar? Esa es la gran pregunta de siglo XXI, pero digamos que, para no dejarlo todo en el aire, estarían, digamos, los mecanismos de democracia participativa, de los cuales habla, por ejemplo, Guaventura de Sosa. Por ejemplo, el presupuesto participativo en Porto Alegre, donde, si bien los regidores son elegidos por elecciones, hay ciertos grupos populares que representan a los barrios, que están organizados, que crean una institución que se llama el presupuesto alternativo, donde van a probar cómo se va a gastar la plata del Estado municipal. Pero acá hay fórmulas de presupuesto participativo, incluso aprobadas por ley obligatorias para las municipalidades, pero terminan volviéndose procedimientos técnicos y no hay una discusión de las cosas de fondo que están relacionadas con el presupuesto. También eso pasa, también eso pasa. Pero a lo que me refiero es que hay que explorar esas formas de democracia participativa y explorar otras formas también. Y lo importante es no fetichizar la democracia. O sea, no fetichizar la institucionalidad democrática y decir que eso es la democracia. Que tal vez hay ciertos momentos en los cuales esa institucionalidad democrática es rota, donde, digamos, se abre un espacio democrático. A veces, es interesante decirlo, a veces la democracia se democratiza rompiendo en algún momento la regla de juego democrático. Es interesantísimo, Juan Carlos. Muchísimas gracias por participar en esta conversación. Lastimosamente el tiempo nos ha ganado ampliamente. Quería preguntarte algunas cosas más. Pero me quedo con esta idea por el momento. Te comprometo a que podamos volver a conversar en otro momento. La institucionalidad democrática no puede ser un fetiche. Hay un corazón en el sentido de la democracia que a veces implica romper las reglas de juego. Así es. Lo he dicho mejor que yo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Estamos en Radicales Libres y seguimos en el siguiente bloque. Perfecto.